El velo Rafael Muchas gracias Así como todos tienen Santorín, nosotros también tenemos la parte de la enfadamiento del tipo Cuando usted tiene Santorín, nosotros tenemos a Purlé Mejor caballo, creo yo, nacional, pero bueno La he dado a los clásicos a Virgen, para ver si nos demaneconoces 1, 16, 3 con 12, 1